Me dediqué mejor a viajar, a practicar, a practicar idiomas. Me dediqué mejor a viajar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Y en las urnas no se escribe el polvo de la ciudad. Buenos días, amigos, me quiero presentar. Me llamo reservado y pretendo versear como... Desde el lucho siempre logró llegar a tu conciencia. Verás que tu presencia no asusta, revela. Cubre tu puerta, cubrito de emergencia. García que es mi pueblo, te invitas a mi Dios. Tu casa muy maleta y el otro pobre hospital abandonado. Por la lucha muy maleta y el otro pobre hospital abandonado. Desde que va pasando, cosas que no querían suceder. La vida las va arrastrando, la misma vida con su correr. Casa perro, amor, cielo, cuna, grillo, se pasa. Luna en celo, que mandaba sobre las horas, se apagó. Lucha, 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 la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Y en las urnas no se puede apoyar. No voy a morir sin tu amor. Soy la piel de este destino, luz cerrante en el camino La ilusión y la nostalgia, lo que no queda, lo que no queda baja Yo nacido de penaya, mañacando tiempo que una cancha La raíz en el concierto, sangre grito herido, el que no está muerto Y de la presa y su pasión, pato y ámbito de un flor La tristeza, la alegría, esta noche en el día La canción de tu pieza, la fusión de sobrepesa La victoria y el regreso, a quien lo bajan los brazos de él Siete deseos de andar pagando La victoria y la alegría, la cantante en el día No me tiras de mare, yo lo puedo No me tiras de mare, yo lo puedo No me tiras de mare, yo lo puedo No me tiras de mare, yo lo puedo